Vamos a hablar de los favoritos Haribo. Una montañita blandita y dulce. Me pongo los platanitos en la boca y soy un vampiro. Boim, boim, boim. El osito es astronauta. Llega hasta la nuna. Se come un plátano. ¡El corazón! Es mi favorita. Y cuando la como me siento una princesa. Vive el sabor mágico, ven al mundo Haribo. Favoritos Haribo.